donde quieres que esté y no escuchas lo que dice el universo, el universo te lo va a volver a decir más fuerte y creía que no merecía el buen trato de nadie, ni siquiera de mí luego te va a dar un pastelazo en la cara han pasado casi dos décadas desde que muchos de nosotros pudimos ver la tremenda actuación de bárbara mori interpretando a rubí hoy a pesar de que ha pasado ya muchísimo tiempo su colega camila sodi no logró superar que bárbara haya hecho un mejor papel de rubí que ella en una reciente entrevista para diferentes medios de comunicación camila mencionó que para ella hacer su papel de rubí nunca vio las versiones anteriores para no contablarse con el pasado y así poder entregar un resultado mucho mejor con sus propias palabras en esa entrevista camila sodi mencionó cuando estás haciendo algo que trae muchas versiones atrás desde mi punto de vista lo mejor es no contablanarte porque empiezas inevitablemente a hacer las cosas un poco parecidas entonces decidí no ver nada camila también mencionó que su personaje de rubí fue muy diferente a las otras versiones pero que estaba completamente satisfecha por los resultados que le dio el público asegurando que le encantó a todos la opinión de camila sodi fue súper diferente a lo que pudimos leer en redes sociales donde el público opinó todo lo contrario muchas personas se fueron en contra de la familiar de talía casi casi diciendo que había arruinado el papel de rubí por alguna razón camila sigue sacando este tema a colación y es que según cifras oficiales a pesar de que la versión de rubí de camila sodi estaba en horario estelar en el canal de las estrellas no pudo superar ni siquiera la repetición que hizo televisa en su canal secundario y en el horario vespertino desde un inicio camila sodi dejó muy en claro que ella no quería que la compararan y aunque pretenda tapar el sol con un dedo es muy evidente que su versión de rubí no le llegó ni a los callos de los pies a la de bárbara mori por esto mismo hasta los medios aseguran que camila sodi no se ha podido recuperar de esa versión tan fallida de rubí pero a ver entonces si ya pasaron tantos años de esto porque camila sigue hablando de este tema solamente está dejando en evidencia que la enorme sombra de bárbara mori aún le está tapando demasiado y por supuesto que ella lo nota esto por supuesto también debe ser muy difícil porque televisa prácticamente diario le está rogando implorando a la actriz de origen uruguayo que regrese a sus filas mientras que a camila apenas y las gracias le dieron entre ambas actrices ya existe una enorme rivalidad esta empezó con la realización de rubí sin embargo a las dos las siguen comparando porque las dos ya se metieron de lleno en las series y en el cine además ya para terminar como simple dato curioso la versión de camila sodi fue una serie de 27 capítulos una comparación que de plano está muy lejos de los 115 capítulos que tuvo la versión de bárbara mori creo que en este momento los datos nos dicen más que mil palabras no este fue el muro de la fama dale like a este vídeo suscríbete y síguenos en facebook pero antes de que te vayas qué te parece si checas este siguiente vídeo espero que tengas un excelente día nos vemos muy pronto bye